Los agentes del Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con la Cooperación Internacional de Europol y la Policía Anticrimen Alemana han desarticulado una organización criminal, la cual sustraía vehículos en países europeos y los trasladaba a España para matricularlos con documentación falsa. Esta operación se ha denominado Complutum Car y se inició hace más de un año a detectarse la actividad que este grupo estaba llevando a cabo. Los mismos adquirían de manera ilegal los vehículos en Alemania, los transportaban hasta España y los matriculaban con documentación falsa para poder obtener la tarjeta de ITUV en nuestro país. Posteriormente los introducían en el mercado de segunda mano y ocasión para venderlo. La operación se ha saltado con 10 personas detenidas por el momento por diferentes delitos como falteado documental, detectación, estafa, simulación de delito y pertenencia a organización criminal. Se han recuperado nueve vehículos de alta gama y más de 23.000 euros en metálico. Se calcula que el beneficio económico de la organización ha sido de más de 1.700.000 euros y la misma continúa abierta no descartándose nuevas detenciones. ¡Gracias! ¡Gracias!